Música 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 Gracias por ver el vídeo. No, 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 no. No, 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 no. 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 Música 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 ¿Qué es eso? El 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 ¿Qué es eso? Como aprende en el que aparte en el ámbito, no te respondi. La parte del pecho es la que va a hacer. La parte del pecho es un mas audio-viz. La parte del pecho es pensar en suena. La parte del pecho es pensar en suena. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí en Gakira, Rokiesoli y Agaturi, Moranga County. Aquí nos vamos a ir a la casa, aquí nos vamos a ir a la casa. Aquí nos vamos a ir a la casa, aquí nos vamos a ir a la casa, aquí nos vamos a ir a la casa. Aquí nos vamos a ir a la casa. Aquí nos vamos a ir a la casa, aquí nos vamos a ir a la casa. Aquí nos vamos a ir a la casa, aquí nos vamos a ir a la casa. Aquí nos vamos a ir a la casa. Aquí nos vamos a ir a la casa. Neodo a wedo, 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 neodo a wedo, mekyo tu egopo Gaiwito ne wedo, 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 naroiga tu edane, mekyo tu egopo, redone reavane Wedo, wedo, tu haeidwa negai, mekyo tu egopo Neodo a wedo, 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 neodo a wedo, mekyo tu egopo Wedo, wedo, neodo a wedo, mekyo tu egopo Wedo, 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 neodo a wedo, mekyo tu egopo Wedo, wedo, neodo a wedo, mekyo tu egopo Me odora, me odora, me kiotue goko Me odora, me odora, me kiotue goko Ahuja me goko, me odora, me kiotue goko Ahuja me goko, me odora, me kiotue goko Ahuja me goko, me kiotue goko Ahuja me goko, me kiotue goko Me kiotue goko Me odora, me kiotue goko Me odora, me kiotue goko Ahuja me goko, 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 me kiotue goko ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La verdad es que la gente está en la vida. Atenuza ni limego toria moshe wao Otogu wa mani meka ohiki wao Limeko otoria Limego tora medanete Madha atigitha niondegeku Zahine wale tuwalea jesu Tuadikire akuma mudhanya wao moze Marohoma le matore tamama umeta duza Marohoma le matore tamama umeta duza Marohoma boka Mudhanya wao moze togo wa mwakio wa boka Tuwamai gativya na mwakio Matore maviete mare mare kaila ili mare aduma Nawaya mudhani na kanyi wake Nimego tora medanete na maturie kihiko keao Otore moshu maa ori ya urakana Moshu maa oshe urakana Orona niya hinya wagai Tadokikoki ya kikira uate gaine muwaki Kukwule ke muwaki na wedo otore wakanete moshia wanyu Zahine wale tuwalea jesu Tuadikire akuma tadokikoki ya kikira uwa I will declare a thing and it shall come to pass So we have declared power and the word of God upon your family Zahine wale tuwalea jesu Hallelujah Ahoa ya mahoa ya I goza ya mahoa ya Paria mato ile mahoa ya Giroa hitho ine Ne mohi buku Kaine ali hikani Jaduake ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué parece? ¡DJ! ¿Qué es lo queeringamos aquí? ¿ 거야? ¿Quién es lo queeringamos aquí? ¡Nakaiida! ¿Nakaiida? ¿No teeringamos aquí? Es lo queeringamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! No se salió conmigo, lo atroía. No se salió. No se salió conmigo. No se salió. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! el día de hoy el día el día del día el día bueno los 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, 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 gracias. ¿Qué es mi opinión? ¿Hale? ¿Tú andas? ¿Tú andas? Y también tenemos el rey. Así que las llamamos aquí, tenemos los peores de los que nos traen a los niños. Así que se llama el peor que nos traerá. Entonces, vamos a hacer una definición. ¿Que usted nos lleva? ¿Se despierta? ¿ anymore? ¿No puede hacer una salida? ¿Si anda más? ¿A la? ¿No puede hacer una salida? ¿Si nos lleva? El manuel es una persona que estaba laborando, la acción del otro. La mujer queúltima fue una persona que estaba en la cultura. Elle quedó con la gente a la familia y se llamó a la familia. Everybody se quedó en el mundo. Ella acabó la llave de un pueblo. Él se llevaba a travesar y saliendo, y se debía a travesar una caja de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 2 6 7 9 10 11 12 22 23 24 Gracias. 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 Gracias.